Muy buenas a todos, ¿qué tal chavales? Soy Agam1983, The Grand Amers y carrera de rendimiento Multiplaya de Drive Club y de nuevo con Calleja GR80 y de nuevo de noche y todavía arrastramos la de la pasada ¡Porche a tope ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Porchecito! ¡Uy, uy, uy! ¡Me cuelo! ¡Me cuelo! ¡Ahora cae un poquito! ¡Vale, vale! Yo es que tengo la suerte de salir primero, ¿sabes? Si no, hubiese habido papas con carne Yo tengo aquí las aurías estas de aquí de indio ¡Uy, me cuelo, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡En fin! Hostia, perdona Lo he hecho muy rápido, ¿eh? ¡Ah, que va a hacer trap mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, dale, dale! Yo es que veía que era el Nitrofiara, ¿eh? ¡Uh! ¡Torpecito! ¡Vale! ¡Vale, chavales! ¡Tiene que correr! ¡No hay que guarrear! ¡No intentas correr bien, coño! ¡Eh, pero! ¡Pero, pero! ¡Ay! ¡Me voy a cambiar! ¡Esa curva que es un foo, macho! ¡Mira que parece más fácil, ¿sabes? ¡Ya viene el típico tocado huevo! ¡Ey, ya va detrás de ando el coñado! ¡Vamos que el Rueg este se mueve! ¡No está hiperativo total, eh! No, no, no. Otra vez. Esta vez la he cogido bien porque lo veo venir. Vamos compañero, aguanta. Última vuelta, vamos, vamos, vamos. Ahora me pasan en la última. Esta vez el colega este, el turbo turno, este colega, nada más que empujando el cabrón. Como te coja compañero te voy a poner... Te voy a sacar del mapa. Ahí vamos. El RUF no se ha manejado muy mal de esto. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Es aconsejable. Todo bien, todo correcto. Es aconsejable. El joder, apuntan. Bueno, pues no vamos a esperar ni que entre el último. Ande que la jodan. Pues bueno, chicos. Carlita Maldedra es Club. Ya estamos cercana a las fechas del nuevo DLC de Destiny que tendréis muchísimas cosas, ¿no? Habrá bastantes cosas, ¿no? Así que nada, si no estás suscrito ya sabéis. Lo que digo siempre, suscribiros, like, favoritos, todas esas cosillas. El canal que ya lo tendréis en la descripción para que os peguéis un buen torre por allí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chavales.